hola que tal saludos bienvenidos a su canal el sabor latino y en este vídeo vamos a preparar un delicioso coctel de camarones con un toque especial porque le vamos a poner pulpo el pulpo le da un sabor exquisitamente rico cada país cada región cada estado tiene su manera de preparar porque el de camarón pero esta receta en especial está riquísimo te va a encantar vamos a ver los ingredientes y estos son los ingredientes que utilizaremos para preparar nuestro delicioso coctel de camarones con pulpo aquí tengo el camarón equivalente a dos libras y media ya limpio miren ya no tiene aquí la tripita o el intestino ya está totalmente limpio aquí tengo el equivalente de pulpo a una libra y media más o menos un kilo 16 onzas de clamato aquí tengo 4 onzas de refresco de naranja 10 onzas de jugo concentrado de naranja sin pulpa 4 onzas de salsa ketchup una pizca de pimienta una pizca de sal 3 cucharadas de aceite de olivo aquí tengo 10 ramitas de cilantro fresco lo vamos a picar en pedacitos bien 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 picadito 4 jitomates que también los vamos a picar 3 limones aquí tengo media cebolla y tengo dos cuartos de cebolla vamos a poner un cuarto de cebolla a coser con los camarones y otro cuartito lo vamos a coser con el pulpo 3 dientes de ajo 3 dientes de ajo de 4 a 6 hojas de laurel y también una pizca de orégano y la salsita de su preferencia la que ustedes gusten bueno lo primero que tenemos que hacer es coser los camarones y el pulpo el pulpo nos va a tomar aproximadamente entre 40 y 50 minutos y los camarones de 3 a 5 minutos los camarones están súper rápido bueno vámonos a la estufa para preparar los camarones y el pulpo ya aquí tengo la olla con el agua hirviendo aproximadamente son un litro y medio de agua ya está a punto de ebullición le voy a agregar la cebolla un cuarto de cebolla le voy a poner tres hojitas de laurel y le voy a poner dos dientes de ajo y le voy a agregar el pulpo vamos a poner aquí el pulpo lo vamos a dejar que se cosa por aproximadamente 40 a 50 minutos lo vamos a estar checando porque tal vez se cose antes pero no va a pasar de menos de 40 minutos listo listo y mientras dejamos el pulpo cociendo ahora vamos a coser los camarones vamos a agregar aquí la cebollita vamos a agregar aquí el ajo y vamos a agregar las hojas de laurel tres hojitas de laurel vamos a dejarlo ahí que hierva un poquito que se concentre bien la cebollita su que suelte su sabor su aroma y las hojitas de laurel también vamos a dejarlo aquí por unos tres minutos más en lo que sueltan todo su aroma ya que han transcurrido tres minutos ya los sabores de la cebolla este la hojita de laurel y el ajo ya se integraron ahora vamos a agregarle los camarones mucho cuidado no se vayan a quemar cuando los vayan integrando recuerden que solamente los vamos a dejar aquí por tres a cinco minutos ok aquí han transcurrido cuatro minutos y miren ya el camarón ya está totalmente cocido lo vamos a sacar de aquí le vamos a quitar el agua caliente y le vamos a echar un chorro de agua fría para que le quitemos la cocción a los camarones para que no se nos pasen y los vamos a separar en otro recipiente los vamos a reservar pero miren aquí ya pasó una hora ya está nuestro pulpo como sabemos que ya está bueno es fácil le vamos a encajar un palillo si entra fácil quiere decir que ya está listo miren aquí nuestro pulpo ya está cocido lo vamos a sacar de aquí lo vamos a poner a enfriar mientras se enfría nuestro pulpo vamos a empezar a picar el jitomate la cebolla y el cilantro y a preparar nuestra salsita ok bueno miren aquí tengo ya todos los ingredientes ya pique la cebollita aquí la tengo picada en pedacitos ya tengo el jitomate también picado aquí tengo el cilantro también ya picado miren aquí tengo el pulpo ya también picado en pedacitos más o menos de este tamaño ustedes los pueden dejar más grandes si gustan o más pequeños pero un poquito más grandecitos está bien para que se sienta su sabor y opcional miren aquí tengo unos chilitos rebanados y picados eso es opcional le da muy buen sabor pero si no les gusta lo picoso pues no lo pongan y bueno ahora vamos a mezclar todos los ingredientes aquí tengo este contenedor si ustedes tienen otro contenedor diferente pueden utilizarlo yo aquí lo voy a usar en esto lo primero que tengo que agregar vamos a agregar el jitomate vamos a agregar la cebolla vamos a agregar el cilantro vamos a agregar el pulpo vamos a agregar el camarón vamos a agregarle aquí las 16 onzas de clamato vamos a agregarle aquí las 16 onzas de clamato vamos a agregarle aquí las 17 onzas de clamato vamos a agregar el fresco sabor a naranja hay muchas marcas la marca que más les guste aquí voy a agregar la ketchup Esta le da un muy buen sabor No la omitan Póngansela porque le da un muy buen sabor Al coctel de camarón Vamos a agregarle el jugo de limón Y aquí tengo el jugo de tres limones Vamos a agregárselo Y esto es opcional también La sal y la pimienta Yo le pongo sal y pimienta Porque le da muy buen sabor Recuerden que es una pizca de pimienta Y una pizca de sal Y vamos a agregarle el aceite de olivo Esto es bien importante No omitan el aceite de olivo Pónganle el aceite de olivo Voy a agregarle los chilitos Y por último Le voy a agregar el orégano Esto con la otra mano Ustedes lo pueden moler Así con su mano Para que se integre bien la hojita Y les comentaba yo En el principio Que pueden utilizar la salsa de su preferencia A mi me gusta esta Esta salsita La conocen Pueden usar la salsa valentina Salsa búfalo La que ustedes quieran Esto es al gusto Más o menos Aquí le estoy echando Como en la mitad O un cuartito Le da muy buen sabor Ustedes pueden ponerle salsa valentina Si les gusta la salsa valentina También voy a agregarle Un poquito De salsa magui Y listo Tenemos todos los ingredientes Ahora vamos a mezclarlos Huele riquísimo Super delicioso Si ustedes ven Que le quedo Muy espeso Pueden agregarle Agüita De los camarones Cuando retiren los camarones Cuando los están cociendo Cuando ya los retiraron Resérvense Una media tacita de agüita En dado caso De que la necesiten Si no la necesitan Perfecto Pero si la llegan a necesitar Porque les quedo muy espeso Pónganle Un poquito de agüita Del caldo De los camarones Le va a dar Muy buen sabor Y miren Así es como queda Nuestro Coctel De camarones Bueno Ahora vamos a pasar A servirlo Lo pueden acompañar Con aguacate Con unas galletitas saladas Regresamos Y les muestro Como queda Nuestro Coctel De camarones Y a continuación Miren Que belleza Y así es como queda Nuestro coctel De camarones Con pulpo Muy rico Y para ese tiempo De calorcito Muy refrescante Se los recomiendo Super fácil Muy sencillo Te va a encantar Si no estás suscrito Al canal Suscríbete al canal El sabor latino Deja una manita arriba Comparte en tus redes sociales El sabor latino Recuerda que el sabor latino Lleva sabor A tu mesa Nos vemos en el próximo video Saludos Cuídense Saludos Saludos